Vamos para Buenaventura, allá se encuentran muy preocupados por cuenta del mal estado de la red hospitalaria pues solo cuentan con uno, un solo hospital público que no tiene la capacidad necesaria para atender las necesidades de esa zona del país. Desde hace más de tres años los 450 mil habitantes de Buenaventura no cuentan con los servicios del único hospital público de nivel uno que tiene la ciudad y la costa pacífica colombiana. A esto se suma la precaria atención, el mal estado de los demás puestos y centros de salud y la carencia de ambulancia para el traslado de los pacientes a la ciudad de Cali. La verdad es pésimo, la gente va allí, la van a morir, al contrario, va yo a la gente para que la atiendan, se demoran prácticamente horas. Nos representa muertes, muertes de seres humanos, prácticamente podríamos decir que es un crimen de estado porque cuando nos niegan servicios fundamentales de vida como el agua y la salud es prácticamente están asesinando a la comunidad. Cuando iniciaron las obras de adecuación para convertirlo en un hospital de nivel 2 se enfatizó en que los trabajos estarían listos para este mes de marzo del año en curso pero hasta la fecha solo se registran avances del 25%. El hospital hoy, las obras que se están desarrollando es precisamente con recursos de regalía del distrito 6.300 millones de pesos, aquí no vemos la mano metida ni del gobierno nacional ni de la gobernación departamental del Valle del Cauca. La ejecución de la iniciativa es considerada como prioritaria para solucionar los problemas de atención de salud de los habitantes de este distrito, ya que la capacidad instalada regional es insuficiente para prestar los servicios de mediana complejidad demandados por la población. La idea es que por ahí en junio, julio, julio más o menos, estemos ya con el hospital. Incluso ayer hablé con el ministro de salud y ya se van a empezar a hacer los diseños para el reforzamiento estructural de la cual estamos comprometidos. El ministro da unos recursos y yo dar otros recursos. Para este año vamos a colocar en funcionamiento el segundo nivel del hospital digital de Buenaventura y algunos servicios del nivel 3. Pienso que hoy esa obra no tiene dificultades, la contratista ha estado muy comprometida con el desarrollo de la obra. La falta de atención de segundo nivel no solamente tiene perjudicados a los habitantes de Buenaventura, sino a todos los moradores de la costa pacífica que eran atendidos en la ciudad y hoy tienen que ser trasladados hasta Cali. Algunos de ellos mueren en el camino por los impedimentos que se han registrado en los últimos días en la vía al mar y la crisis hospitalaria que se vive en la capital del Valle del Cauca. Desde Buenaventura, Lina Marcela Hernández, Pararre, Más País. Seguimos con noticias del Valle. La alcaldía de Cali lleva a cabo un proyecto muy bonito para apartar a los jóvenes de las pandillas. La idea es vincularlos al mundo laboral y de esta manera terminar con las guerras entre pandillas en los barrios que se han vuelto muy inseguros en esa ciudad. Los fusiles en las comunas vulnerables de Cali han comenzado a silenciarse y algunas barreras invisibles a desaparecer por completo tras la vinculación de pandilleros a ofertas laborales. Actualmente, 52 jóvenes se han apartado de grupos delictivos para sortear su vida en otros ámbitos en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias. A estos muchachos les vamos a trabajo como reguladores del medio ambiente, reguladores de cultura ciudadana, reguladores de tránsito, o sea, trabajo en el municipio ahí. El objetivo principal de este proyecto encabezado por la alcaldía de la capital del Valle es resocializar a personas de escasos recursos para ponerle fin a una guerra que por décadas ocasionaba terror entre la comunidad y algunos sectores de la ciudad. Han generado un cambio muy bueno y ese cambio va específicamente a romper esas barreras y esas fronteras invisibles que a veces se trazan en los barrios y que realmente son absurdas. Ellos han tomado conciencia de eso y como muestra están entregando 17 armas, puede ser un poco más y le están diciendo a su comunidad vamos a vivir en paz. Actualmente hay 90 pandillas identificadas que operan en la Sultana del Valle, de las cuales 35 son intervenidas socialmente por el gobierno local y la meta trazada por las autoridades es conseguir que 3.000 personas asociadas a estos grupos delictivos se relacionen de manera directa con programas académicos, ambientales y laborales. Es un programa muy bonito, para entender mejor de qué se trata esta iniciativa hacemos contacto en Cali con Armando Aristizábal, eres el secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía. Hola Armando, muy buenas noches y bienvenido a RedMás. Buenas noches a ti Giovanni y para ti toda tu amable teleaudiencia de RedMás País. Gracias Armando, quiero empezar preguntándole por qué realizar este tipo de intervenciones con las pandillas de Cali. Bueno, eso tiene un objetivo muy claro desde la administración y desde la premisa que se ha planteado el señor alcalde, es una premisa con un contexto totalmente social, ir al territorio a tocar a aquellas jóvenes que en condiciones de vulnerabilidad siempre han estado y que las administraciones han estado a espaldas de ellos, ir y tocar la necesidad de la gente pero generándole oportunidades. Armando, ¿cuántas organizaciones al margen de la ley se han unido a este proyecto y más o menos cuántas armas les han entregado? Bueno, la vez pasada se hizo el tema de colectivos en la entrega que se realizó en el parque de La Caña, allí entregaron más o menos 30 o 40 armas de diferentes pandillas de diferentes sectores de la ciudad. Hoy en la comuna 1 tuvo la ocasión de que un grupo de muchachos, que están lógicamente ellos comprenden más o menos 14 pandillas, de ellos 32 muchachos dijeron vamos a hacer un proceso de tranquilidad, un mensaje de ejemplo para la comunidad y sobre todo en un propósito muy claro de paz. Armando, ¿cómo hacen ustedes para monitorear que esas mismas personas no vuelvan después a integrar pandillas en la ciudad? Bueno, ahí hay un proceso, lo que se espera es que estos muchachos efectivamente no regresen, ellos en el caso concreto de la comuna 1 se han ido autorregulando, ellos mismos se controlan, ellos se autorregulan y ellos mismos inclusive han denunciado y han dicho mire Julano literalmente la ha embarrado, ese muchacho es mejor que lo saquemos del programa, es mejor que no lo acompañemos y la autorregulación que han hecho ellos está funcionando, desde luego que tenemos que entrar con unas herramientas mucho más eficaces para que no regresen a ellos, pero sobre todo la concientización que está partiendo de ellos mismos y el ejemplo que le quieren dar a otros, lo que está llevando a que ellos sean ejemplo y ese ejemplo lo está combinando a no regresar al delito. Qué buena iniciativa Armando, muchísimas gracias por acompañarnos en Red Más Países. Hombre, a ti Giovanni y a todos tus oyentes por invitarnos y a ti por invitarnos a este programa.